Amigos agarridos y valientes de la selva, amados por mi esposa, mi sagrada Aibian, son ustedes los soldados que me ayudarán a ganar esta batalla. Siempre atrapan a los peces chicos, nunca los grandes. No crean, también atrapan a los peces grandes. Presidente Fujimoto. ¡Soy inocente! ¿Te parece que Toledo deba de tener el mismo destino que Napoleón? ¿Tras las rejas? Yo creo todo lo contrario, lo digo así abiertamente, de que es algo injusto. Si su personaje de Alejandro Tol... perdón, Napoleón Córdoba, negó a su hija Sarumi. ¡Sarumi no es hija mía! ¡Quieren triturarme políticamente! Manolo Rojas, más que orgulloso, nos presenta a la suya. Quiero reconocer en esta noche a mi hija. Ella es Rubí. Después de veintiantos años... La vengo a reconocer. Es igualita a mí, ¿sí o no? Igualita. Qué bonito sería poder volar y en tus manos sentirme yo a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Tienes una voz... Como la de un ángel. Y es que en los veintiocho años de vida artística, del genial humorista... Mi amor, no te creas tan fuerte. ¿Se cree fuerte? Sí. El otro día la llevamos a sacar sangre. Sí. Imagínate. ¿Qué pasó? Te tuvimos que amarrar con manguera de bombero. Este es un tiempo de felicidad. Imitaciones que se han hecho memorables, hasta como la novia de Axel Rose. Ese weinazo. La que señala el panetón. Eso. Eso es extraordinario. Pero vos vas a ver la novia de Axel Rose. Tonight, tonight, tonight. Su oficial Gargamel. ¿Tu crack? ¿Qué detrás, señora? Yo vendo aguadito. ¿Usted vende aguadito? Sí. Y sobre todo, todo el mundo me pide... ¿Quieren una buena rabadía? Sí, nos gustaría. Mírame. ¡No, no, señora, por favor! Pero me pasó algo increíble con ella. ¿Qué? Bueno, bueno, te cuento, hermano. Estaba saliendo en la radio, había un grifo. Y había un carro ahí, había una chica bien guapa. Me dice, hola. Y yo dije, uy, yo soy la novia de Axel Rose. ¡No, rejante la vieja, chica! Me quedé, pero imagínate. No. Sí, había bajado de peso. Había bajado de peso bastante. Y vi bien guapa. Y me miró, te presento a mi papá. Yo peor, el papá. ¡No! El papá era un grandazo así. A ti te estaba buscando, a mi papá. A ti te estaba buscando. Y vamos a tomar una foto. Todos con el pantalón arriba. Todo con pantalón. No se bajó pantalón. Señora. En una misma semana, celebra los 24 años de los chistosos. Equipo de lujo, al cual Manolo se integró en el 2009. Reemplazando a Fernando Armas. Felices 24. Tengo entendido que Monique Pardo les cantó el capiverde. Así es, aquí estuvo Monique Pardo. Esta noche. ¡Feliz aniversario! Lo chistoso, mi querido chistoso. Bueno, creo que la prensa su trabajo. Hace trabajo. De reporte semanal que están escarabando ahí en la vida de los demás. No se mete con de reporte semanal. Es una empresa prestigiosa. Y tiene credibilidad. Credibilidad. Así que usted no viene a ofender porque su situación está complicada. ¿Y quién le ha complicado? ¿Qué le ha complicado, señor Buda? Usted está hablando mentira, ¿no? Yo estoy como colaborador eficaz. Una gran curiosidad que tengo es, ¿cuál ha sido el primer político que han imitado? La primera imitación política ha sido de Manuel Prado. Velasco, el Morales Bermúdez, Morales Bermúdez. Él lo conoce como Calles, nada más ahora. Sí, pero el Morales lo conoce como Calles. ¿Manuel Prado cómo? Morales Bermúdez. El gobierno de las Fuerzas Armadas. Ahora me quieren llamar de Italia para qué cosa, fusilarme. Adena perfecto, han pedido. Cadena, ¿qué tal es mi impicia? ¿De dónde voy a sacar tú? Y cuando he formado yo la democracia aquí en el Perú. Pasa un güijo. Y junto con ellos, participó en una película casi profética. Soy el fiscal de la nación y temo que tiene que acompañarnos. Eh, el presidente es él. Siempre atrapan a los peces chicos, nunca a los grandes. No crea, también atrapan a los peces grandes. Procedente Fujimoto. ¡Soy inocente! Foleón Córdoba, nuestro actual presidente conveniente. Que usted verá hoy, a las ocho de la noche, por Latina. ¿Qué tal vaticinio, el de usted, nuestro? Sí, no sé, sin querer. Ha sido una cosa que se ha dado. Bueno, es un poco la consecuencia lógica, ¿no? De las situaciones que se veía venir con estos personajes. Y hay varios vaticinios adicionalmente en la película. Y quizás además puedan suceder. Todos dejan su semilla en varias empras. ¿Y tú? Ni siquiera uno. Yo con tu madre tuve ocho hijos. Y con sus primas, dieciséis. Veinticuatro hijos en total. Veinticuatro soldados para el imperio. ¿Tú sabes cuántos hijos tuvo el Inca Huayla Capa? ¡Quilientos! ¡Ah, c******o! Felizmente mañana tenemos reunión con el español de imagen. ¿Es de Don Isaac? ¿Así por lo que has podido ver? Bueno, es una coincidencia. ¿Papá de un militar que quieres ser de un militar? Realmente yo tengo dos hijos que los he criado militares para que sean presidentes de la República. Y uno está en la cárcel, pero yo ese lo quiero mucho. Hubiera preferido que fuera presidente del Perú. Porque nosotros realmente no me convence. La mujer lo domina. Es un pisado. No tiene pantalón. No es un c******o. ¡Devuélveme a Maru! Vieja. Loca. De m******o. Bienvenidos al debate presidencial. Y aunque todo es una ficción, y este señor tan parecido al doctor García, se llama Ego Pereira. Buen trabajo, asesor. El Ministerio de Cultura es suyo. Gracias, presidente. Fue un trabajo en equipo. Tú tendrás el Ministerio de la Mujer. Hay gente que puede confundirlo con la realidad. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. ¿Acaso no soy peruano? ¿Acaso no debe cada peruano estar orgulloso de llevar en el pecho la bandera de su patria? ¿Cuántos periodistas callaron en el escándalo de las vacunas? Lo del mosquito chikungunya. Lo de su palacio en Venecia. Ego no me es indiferente. Yo tuve la oportunidad de hacer a Ego Pereira. No sé quién será, pero es un personaje que hace así. ¿Cómo no va a estar feliz Manolo? Si además de estar de aniversario con los chistosos y de interpretar en la pantalla grande, al clon del peruano más nombrado de estas semanas. Señora Evian, por favor, dígame, el cholo sano y sagrado ya no existe. Escúchame bien, limeñito de porquería. Mi cholo siempre va a ser sano y sagrado. Por favor, díganos dónde está. Ay, en un happy hour, dos por una etiqueta azul. ¡Pero, salga, fuera! ¡Saca, para! También infla el pecho de orgullo al presentar a su hija Rubín. Bella estudiante de odontología. Personal trainer. Y por estos días, sorpresa grata en las redes sociales. Me hablas ahí, qué bonito cuando te callas, qué bonito sentir que estás aquí. ¿Cuál es la invitación que más te gusta de Manolo? Bueno, una de las que me gusta es también del sambo cabero, cantante. Yo también me llamo Perú. Por supuesto que sí. Como un pez de patria, la del ejemplo, la del rifle, la voz de los dios. Yo me llamo Perú. Bye, bye, bye. ¿Te gusta la tele? Sí, me gusta, pero mi papá no quiere. Yo sí, me gustaría lo que es la actuación. Varias cositas que creo que yo tengo. Pero di qué estás estudiando, mejor di. Y bueno, mi carrera es estomatología. Yo estoy en mi carrera. Manolo pertenece a una generación de humoristas geniales, inolvidables para el Perú. ¿Te entra alguna nostalgia cuando ves todas estas cosas? Claro, más me entró la nostalgia cuando fue lo de Ricky. Porque aparte de ver lo de Ricky, la vecina de Huaycán, estaba Roxana Ablos, que también se fue. Y Guille, pues que siempre estaba ahí, nos daba la oportunidad y me daba mucho la oportunidad de poder aportar en el sketch, ¿no? Entonces nos estaban los tres y fue demasiada nostalgia, muy triste, ¿no? ¡Mi menú vegetariano! ¿Por qué? No encuentras carne por ningún lado. Ven, amor. ¿Te hace recordar a una novela mexicana tú o nadie? Yo te hago recordar a una novela mexicana tú o nadie, ¿por qué? Sí, porque tienes la cara de Lucía Méndez y los brazos de Andrés García. Esta semana el humor está de fiesta. Los genios de la risa están de aniversario y además el Perú podrá ver a través de la tina ese gran debut en la pantalla grande. Una película que realmente vale la pena verla, pues se la recomendamos porque somos los chistosos, caballeros. Buenas tardes.